Pero como que llegan en lo más profundo del corazón De esos mensajes que son verdades tan profundas Que tú no puedes evadirla Y es lo que el Señor ha puesto en mi corazón en esta mañana Yo quería darle seguimiento a la serie que tenemos A la serie que tenemos Pero el Señor pues está ministrando nuestra vida Ha estado ministrando nuestro corazón con esta palabra Y yo quiero por favor que usted busque en uno de los textos bíblicos Más conocido pero en cierras verdades tan profundas 3 16 de Juan capítulo 3 Juan verso 16 Quiero que lo busque conmigo capítulo 3 verso 16 Juan Reitero capítulo 3 verso 16 de Juan Aleluya que bueno es el Señor Dios es maravilloso Dicen amén Puede darme algo suave en el piano ahí No se preocupe maestro Capítulo 3 verso 16 Juan Aleluya que bueno Cuando lo encuentre póngase sobre sus pies por favor Dice la palabra del Señor En el capítulo 3 verso 16 Juan En el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Porque de tal manera amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo uniquénito Para que todo aquel que en él cree no se pierda Más tenga vida eterna Voy a repetirlo Porque de tal manera amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo uniquénito Para que todo aquel que en él cree no se pierda Más tenga vida eterna Más tenga vida eterna Denle un aplauso fuerte a Jesús Y puede sentarse Queremos hoy hablar, predicar Con el título o tema Un verdadero amor Diga conmigo Un verdadero amor Cuando hablamos de amor Conforme al diccionario La palabra amor significa sentimiento De afecto y pasión Experimentado por una persona Hacia otra persona Es un sentimiento Es un aspecto O un afecto El cual se transmite Se anuncia Se manifiesta Hacia una persona Y cuando hablamos de amor De hecho para mucha gente El 14 de febrero En nuestra nación Y quizás en otras naciones Hablar de amor Es como el día de San Valentín Nosotros no celebramos día de San Valentín Pero si creemos en el amor Porque el 14 de febrero No es que define el amor El amor está definido Desde el momento Que el Señor pensó En cada uno de nosotros Cuando hablamos de amor Y hablamos de un amor verdadero De hecho Muchos grandes eruditos Han tratado de explicar La expresión amor Desde su punto de vista Usted le pregunta a mujeres Y dicen que para ellas El amor no existe ¿Por qué? Por el fruto de una experiencia La cual es Ella tuvieron Hay personas que son incrédula Al punto de manifestar Y recibir amor Pero cuando llego al capítulo 3 Al verso 16 Puedo entonces entender Realmente que es amor Cuando la Biblia enseña Que en el capítulo 1 Nosotros fuimos creados En el pensamiento de Dios Cuando el dijo Hagamos al hombre A nuestra imagen Conforme a nuestra semejanza Desde ese momento de Génesis Podemos visualizar La idea de un amor Que sobrepasa frontera Cuando nosotros vamos Al capítulo 3 de Génesis Podemos entonces comprender La realidad de ese amor Y la veracidad y originalidad Y calidad de ese amor Es tanto así Que no es un amor Que se alimentaba De algo que tuviese perfección Porque si había sido así Desde el momento Que Adán y Eva pecaron Dios había dicho Ya yo no los amo Pero por eso es Que cuando vemos El capítulo 3 Y vemos la desobediencia Del hombre y la mujer Al mandamiento Que Dios le había dado Sin embargo Cuando todo estaba Como para que Dios Despreciase al hombre Como cuando ya todo estaba Para que Dios Castigase al hombre De una forma tal Que le dijera Ya no quiero tener Nada contigo Sin embargo Dios Manifiesta su amor Eterno Cubriendo la desnudez Del hombre No solamente cubriendo No solamente cubriendo Su pierna Sino cubriendo Su imperfección A través del simbolismo Del cordero Que más adelante Juan vio y dijo He ahí el cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Cuando el hombre peca Cuando el hombre se revela Cuando el hombre incumple Los mandamientos Los preceptos Que Dios le había dado Sin embargo Hay una manifestación De un amor Genuino Y ese amor Es el amor Que viene del Padre En el mundo Que vivimos Es un mundo Que la gente Manifiesta amor Y dice Te amo Muchas veces Por lo que le damos Por lo que le ofertamos Y de hecho La mayoría De nosotros Tenemos una confusión En cuanto a lo que Podemos dar Porque muchas veces A quienes amamos Y lo que esperamos De esa persona No es un amor Genuino Sino que hay una confusión En cuanto al amor ¿Por qué pastor? Porque muchas veces Hay gente que nos ama Pero no nos dan Lo que queremos Y entonces Interpretamos Que esas personas No nos aman Porque hay gente Que realmente No nos aman Pero nos dan Lo que nosotros Pues en que momento Queremos Y ahí es donde Hay hijos Que han pensado Que su padre No le ama Porque el padre No le tolera El padre No le da Lo que ellos O ellas Entiende que En el momento Que le puede servir Ahí es donde Santiago Se hace grande Porque Santiago Dice Que de nuestra Concupiscencia Somos atraídos Somos seducidos Somos amarrados Por eso los adolescentes Pueden ser engañados En un momento determinado ¿Por qué? Porque alguien puede Ofertarle Darle Brindarle Obsequiarle Algo que ellos O ellas Anelen Y entonces Ese es su Superman Esa es su mujer maravilla Ese es su héroe Pero al final Se manifiesta Lo que la Biblia dice Que hay camino Que al hombre Le parece bien Pero su afinar Es camino de muerte Un verdadero amor Nunca te llevará La muerte Un verdadero amor Siempre te va a instruir Por el camino correcto Un verdadero amor No busca deleitarte Un verdadero amor No busca saciarte Un verdadero amor Te corrige Te instruye Un verdadero amor Piensa no solamente En el presente Sino que mira El futuro Por eso es Que la Biblia dice Que el padre Que ama al hijo Lo castiga Lo corrige Porque un verdadero amor Porque un verdadero amor No solamente Siempre se manifestará En el héroe Porque hay un amor Que tiene una manifestación Y ese es el amor héroe El amor héroe Es producido A través de las hormonas El cual alimenta Sacia Lo que es el héroe En otras palabras El amor sexual Es un aspecto Y ese es El amor que se está brindando hoy La gente no está buscando Calidad de amor La gente no está buscando Gente que le ame Realmente La gente lo que están buscando Gente que le sacie Gente que le complazca Gente que lo insuye En el amor héroe Y hoy en día Tiene más valor El amor héroe Que el amor ágape Pero hoy yo vine a hablar De un amor verdadero Un amor verdadero No es aquel que siempre Quiere deleitarte Un amor verdadero No es aquel siempre Que te complace Un amor verdadero Es aquel que se sacrifica Por eso es Que la vida dice De tal manera De tal manera Amo el padre Wow De tal manera Te amo Dios Voy a decirlo de nuevo De tal manera Te amo Dios El amor de Dios El amor de él es tan grande Que hay mucha gente Que amaba Pero cuando llegaron Hacia él Y vieron el amor De él hacia ti Dijeron de tal manera Te amo Dios Oh my God De tal manera Te amo Dios Y lo primero que tienes que tratar De visualizar De poner en órbita De manifestar De tener la revelación De ver De cuestionar De preguntar De tratar de entender Es la manera La cual Él te amó De tal manera No, 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 no Yo no estoy hablando Que el maestro Te dio el celular Último que salió Yo no estoy hablando Que te puso la llave En las manos Del carro del año Yo no estoy hablando De que puso en tus manos La llave de la casa De tus sueños Yo estoy hablando De tal manera Oh my God De tal manera Y cuando miro La manera La cual Él te amó Es una manera Que me muestra Un amor verdadero Es la forma De amar De una forma Desinteresada Por eso dice De tal manera Lo segundo Que quiero que entendamos Amó al mundo Él había podido decir A Juana A Josefa No Digo al mundo Y cuando habla De mundo Habla de una forma Global Habla de una manifestación Que no hace Acesión de personas A él no le importó Tu estatus Ni tu estatus Ni tu estado A él no le importó Si eres Profesional o no A él no le importó Si tienes siete Pies O tienes cinco Pies A él no le importó Si tú eras Una persona Blanca O negra A él no le importó Si era delgado O era gordo A él no le importó Si era ojos Azules O ojos Negros Dice De tal manera Amó al mundo Lo que él quiere decir es Yo desde los cielos Miré hacia la tierra Y cuando miré Hacia la tierra Pudo ver el amor Maica Pude ver el amor Lo que yo te estoy diciendo es Que cuando tú no calificabas El cielo te miró Y digo yo la amo Yo lo amo Cuando el diablo te diga Que nadie te ama Dile diablo te equivocaste Porque Juan 3.16 Me enseña Que yo fui amado Mi pregunta es ¿Cuántos son parte del mundo? Voy a cuestionar ¿Cuántos son parte del mundo? Si eres parte del mundo Entonces Dios te amó No voy a decirlo eso de nuevo Hay gente que se sienten Depreciados Porque alguien Dice que lo depreció Porque alguien No lo aceptó Pero yo vengo a decirte Que a ti te aman No toca tres veces Alguien y dile A ti te aman No, no, no Por favor Toca a alguien A ti te aman Oh my God A ti te aman A ti te aman Toca a alguien Por favor Ahí en tu casa Donde tú estás Alguien tiene que escribirlo Alguien tiene que decirlo Alguien tiene que desclavarlo A mí me ama Entender que mi padre Que mi padre me ama Eso me hace sentir feliz No, 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 en serio Diga mi padre me ama Escúchalo Cuando yo miro el amor de Dios Miro un amor verdadero Hay hombres que por más que amen a su esposa Dicen te amo Dicen te amo Hasta el día que tú aumentas tres libras Porque después que aumentaste las tres libras Comienzan a mirar a otra Diga conmigo Ese no era un amor que no vino Porque hay personas Que están contigo Hasta que tú puedes Ofertarle Brindarle Darle Osequiarle Algo que le haga sentir bien Pero cuando tú mires el amor de Dios Y él dice De tal manera Amó Dios al mundo Cuando él te miró En su uniciencia Lo que establece la uniciencia es Que él la sabe toda Él lo ve todo Y cuando yo miro Que él miró mi corazón Cuando yo miro Que él me miró Él entonces entendía Lo que yo soy Él entendía lo que yo era Pero también Él entiende Lo que yo seré El amor de él No tiene limitaciones El amor de él No tiene frontera El amor de él Es tan que duino Que él dijo Yo la amo Yo lo amo Cuando miro Tu corazón Por eso dice De tal manera Amó Dios al mundo Diga conmigo Me miro No, no Tiene que escribirlo Tiene que declararlo Me miro Pensé que usted tenía más ánimo Esta mañana Dije que diga Me miro ¿Sabe qué implica su mirada Sobre ti? Por eso fue que Él le dice a Jeremías No digas que eres pequeño No me digas que eres muchacho Porque antes Que tú te formasen El viente de tu madre Yo te conocí ¿Sabes lo que le estaba diciendo? Yo te miré Y el que te miró Sabe para lo que tú das El que te miró Sabe tu condición El que te miró Sabe tu debilidad El que te miró Sabe y sabe Y sabe Tus luchas Y él sabe Con lo que tú estás luchando Él sabe Con lo que tú estás batallando Pero el que te miró Apotó a ti El que te miró No se avergüenza De llamarse Tu hija No, 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 no Tú eres su hija Él desde el cielo Está pronunciando Él desde el cielo Está diciendo Ese es mi hijo Esa es mi hija Él te miró Voy a decirlo de nuevo Él te miró Él te miró El que te miró No solamente te miró Y él dijo Ella es mi hija Él es mi hijo Oh my God De tal manera Amor Dios al mundo Que entregó a su hijo Un ingenito Ahora Cuando él lo entrega Es un amor tan verdadero Que es un amor Que abre camino Sabe lo que dice Primero Corintios Capítulo 13 Primero Corintios Capítulo 13 Habla del amor genuino Del amor verdadero Y me encanta Una expresión Del amor verdadero Porque dice Todo lo espera Lo más cercano Al amor de Dios Es el amor De una madre Por eso es que La gente dice Ella ve que el hijo Era un delincuente Pero ella lo ama No, no Lo que pasa es que Ella lo ama Con amor genuino Porque el amor Todo lo espera Mientras tú está viendo Que el hijo Es un delincuente El amor de esa madre Hacia el hijo Está esperando Que el hijo Cambie Hay gente que dice Yo no entiendo Por qué Yo no entiendo Por qué Dios Está esperando en él Lo que pasa Que el amor del padre Es un amor tan genuino Que él está esperando Que nosotros cambiemos Por eso el apóstol Dice Que él es paciente Para que ninguno Se pierda ¿Sabe por qué? Porque él está esperando Que el hombre Y la mujer Venga al arrepentimiento Porque un amor Verdadero Todo lo espera Está esperando Cambio Está esperando Restauración Está esperando Que cambiemos De nuestra vida Miserable Y que nosotros Podamos Recibirle a él Todo lo espera El amor Verdadero Todo lo espera Él no se comporta Bien Pero todo lo espera Por eso De hecho Hay personas Que cuando tú Como pastor Tienes un amor Verdadero Hay gente Que no van a tolerar A lo Pedro Hay gente Que no van a poder Tolerar a lo Pedro Pero cuando Tiene amor De pastor Tú está esperando Que Pedro Cambie Porque el Pedro Que hoy Es tolpe El Pedro Que hoy Necesita Reforma Mañana será Una columna De la iglesia Mañana será Un hombre De avivamiento Mañana será Una mujer De avivamiento El amor Todo lo espera El amor Todo lo espera El amor Todo lo espera Un amor Verdadero Tiene la capacidad De poder Esperar Lo próximo Que Dios Hará en la vida De ese hombre O de esa mujer Todo lo espera Todo lo espera Tú espera La reforma De tu casa Yo no sé Si alguna vez Usted ha visto Una mujer Que ama De verdad Yo no estoy Hablando De los amores De hoy en día Porque yo No entiendo Yo vi Un caso Se le muere La esposa Había Que agarrarlo Había Que agarrarlo Porque Uno amores Que hoy en día Yo no sé Cómo es que La gente Ama tanto Me perdonan Su criterio De amor Y yo No quiero Poner en tela De juicio El amor Suyo Ni el amor De usted Que me está Viendo por las Redes sociales Pero yo No entiendo Cómo Oh mírame Hoy se conocen Y ya hay un amor Tan grande Que me mato Si tú no me dices No vive conmigo Todo el resto De la vida Hay personas Que están Por las redes sociales Nunca se han visto Nunca se han conocido Pero Pero Ese no es El peligro El peligro Es que Ni saben Quienes son Y ya Se aman Tanto Que si tú No estás Conmigo Yo no sé Qué será De mi vida Yo me mato Yo me quito La vida Mentira Eso no es Un amor Verdadero Una de las Cualidades De un amor Verdadero La Biblia Dice Amarás a Que va Con todo Tu corazón Y desde Que alguien Te amenazó Con quitarse La vida Dice Porque te ama Eso no es Amor Usted lo puede Llamar Una obsesión Usted lo puede Llamar Como usted Quiera Pero eso No es Amor Un amor Verdadero No busca Lo suyo Propio Y hoy en día Usted le pregunta A la gente Yo lo amo Pero todo Está centralizado En ello Yo te amo Pero todo Está Ame feliz A mí Usted no ve Que la gente Incluso uno Como padre A veces Cría Hijo Malcriado Yo quiero Un hombre Que sea Bueno Para mi Hija Para mi Hijo Que sean Las mejores Mujeres Y tus hijos Que tienen Que ofertarle Al otro Que él Haga feliz A tu hija Pero tu hija Lo hará feliz A él Entonces estamos Enseñando mal Hay que enseñar A nuestros hijos Que el día Que se casen Hagan feliz A su esposa O a su esposo Si usted Le enseñara A sus hijos A ser feliz A su esposa Y si yo le enseño A mis hijas A ser feliz A su esposo Entonces tendremos Una sociedad De hombres Y mujeres Felices Pero lo que le enseñamos Es una conducta Egocéntrica Y yo te estoy Criando Y tú Y tú sabes Lo que me está Costando Darte ese tamaño No te fije De un gato Pelado Porque estamos Criando mal Siempre Todo Gira En alrededor De nosotros Y yo quiero Ser feliz Y yo quiero Ser feliz Y yo quiero Ser feliz Y tú Que tienes Que ofertarle A esa persona Dime Cuáles son Tus cualidades Para ser feliz A ese hombre O a esa mujer De que no tenemos Un amor verdadero Ay Yo me quiero Casar con una mujer Pero que esa mujer Me haga tan feliz Que la felicidad Me mate Y el tipo Es un infeliz Por tratar De hacerte Feliz Y complacer Tu ego Porque hay hombres Que cuando sienten Que la mujer Ellos se atreven A tirarse De una planta De un edificio De 100 plantas Para hacer feliz A la mujer Y si usted No se ama A usted mismo Con valor Escuche Porque quiero Que entendamos Una cosa Es darse valor Una cosa Es tener autoestima Una cosa Es saber Quienes somos Porque usted Nunca en la vida Puede hacer feliz A nadie Si usted no sabe Quien es Pero otra cosa Es ser yo Egocéntrico Mi esposa No puede girar Como que ella Es una esclava Y yo soy el amo Y yo soy el rey Y que ella es la que Me tiene que hacer feliz A mi Yo tengo que buscar Los medios Para que ella También sea feliz La Biblia dice Que dando Es como se recibe Porque por eso No todo el mundo Es feliz Porque hay un concepto De amor Usted sabe Como se enamora La mayoría De las mujeres Hoy en día Y yo no digo Que eso sea malo Del todo Pero lo que debe De reinar No es lo material O sea Lo que haga Llevarme O lo que me lleve Hacia esa persona No debe de ser Los atributos Materiales Yo lo amo ¿Por qué tú lo amas? Es que tiene Una jipeta fuerte Yo lo amo ¿Por qué tú lo amas? No Es un residente Americano Él tiene Nacionalidad Americana Y ya yo me veo Que voy a viajar ¿Por qué lo ama? Porque el día Que entonces Tenga la residencia Es un divorcio Declarado ¿Por qué lo ama? Porque estoy en miseria Y el tipo Tiene buen empleo Y el día Que yo me case Con él Voy a dejar De sufrir Eso no es así Un amor Verdadero No busca Lo suyo Propio Son conceptos Equivocados Por eso Tú sabes Por eso Tú ves Que el tipo Cuando está Enamorado De la muchacha Todavía no ha hablado Él ni sabe Si la muchacha Siente algo Por él Pero de una vez Le manda El último Iphone Y desde que la tipa Se ve con el Iphone ¿Qué usted cree Que va a pasar? ¿Sabe cómo le llamo Yo a ese amor? Amor manzanita Amor Y la tipa Le va a echar lujo A toda la muchacha Y ahí Hay algo Hay una sustancia De ego Que se va disolviendo Dentro del cuerpo Y algo Y esa sustancia Te va diciendo Ese tipo E El E El peligro De eso es Que hay un día Que te va a acostar Con él O con ella Y va a sentir La infelicidad Y lo que tiene Al lado No te va a saciar Ni las mejores fotos Que te tiene Con el Iphone Ni los mejores videos Ni chatear Y oye Lo que te voy a decir El mismo medio Que te llevó A ese tipo O a esa tipa Va a provocar El divorcio Porque cuando Tú estás Al lado De alguien Que tú No sientes Amor Ni atracción Cuando tú Lo tocas Es lo más Cercano A tocar Al diablo Por eso Hay mujeres Hoy Deseándose La muerte Y queriendo Retroceder El tiempo Por eso Es que tú Ve los adulterios Por donde quiera Por eso Es que usted Ve la muerte Por donde quiera Porque la quinta Hermano Ha perdido El principio De un verdadero Amor Pero cuando Tú te unes Por amor Esa persona Y tú Van a crecer Junto Esa persona Y tú Cuando vayan A la tienda Del apos Van a disfrutar Comprarlo Porque saben Que es el producto Del sacrificio Y cada vez Que tú lo mire Te recordará De tu esposo Te recordará De tu esposa Cuando tengan La casa La van a poder Disfrutar Porque saben Que es el producto Del sacrificio Que viene De un verdadero Amor Un verdadero Amor No busca Lo suyo Propio ¿Saben? Nunca en la vida Yo puedo hablar De amor Y no hablar De mi esposa Hay dos personas Que me inspiran A hablar de amor Jesús Y mi esposa Cuando yo conocí A mi esposa Ya porque yo La conocí antes Para enamorar Yo recuerdo Que cuando Ya teníamos Un año Orando Que ella Comenzó A visitarme A veces Habían días Que yo Desde aquí La dejaba ir Para que usted Tenga una idea Usted se recuerda Allá donde está El play De los mulos Como llaman ¿Tú crees que es fácil Agarrar de aquí Para el play De los mulos A pie Entre nosotros Más para allá Del play De los mulos Y yo la dejaba Ir a pie Y no era Que yo no tenía Dinero Yo la podía mandar Pero es que yo No soy así Un amor Verdadero No dique que yo Voy a venir Dique Te voy a bajar La luna Dique Eso no es así Yo te la voy a bajar Después Hasta el cielo Que tú quieras Yo no soy De los tipos Que te brinda Villas Y catillas Porque una amistad Y un amor Verdadero No se alimenta De las posesiones Financieras Un amor Verdadero Se alimenta Realmente De lo que sale Dentro de ti O dentro de ella Y la pobre mujer Venía a pie Y se iba a pie Ahora un día De esto Ella me dijo Verdaderamente Que tú eras Un abusador Y ella un día Me dijo Y cómo fue verdad Que yo te hice caso Había un tipo Que le regalaban Bombones Rosas Perfumes Yo La dejaba Ella a pie Cuando ya yo vi Que todo era serio Y que había amor Verdadero Un día La senté Y le dije Señorita Venga acá Tenemos que hablar Ahora algo Y yo le dije Usted va a comenzar A ver cambio De ahora en adelante Pero le dije Lo cambio Que usted vea Que nada De lo que yo Haga A favor suyo De ahora en adelante Pueda prevalecer En la toma El apretado De los amigos Y la llevaba A su casa Y ella no andaba Bien Pero por qué Porque pasó Primero el desierto Yo nunca le regalé Rosa Ni cravele Yo nunca le regalaba Nada Porque un amor Un amor verdadero No se alimenta No se alimenta De lo que sale Del corazón Porque es un aspecto Es un sentimiento Que emana De lo más profundo Que te dice Yo quiero estar Con ella Yo quiero estar Arconte No casamos No es que la mantenía En las mejores condiciones Pero ella Ha soportado El proceso Por eso Cuando yo puedo Hacer algo A favor de mi esposa A mí no me duele Porque es una mujer Que ha mostrado Amor verdadero Aún cuando ella misma No sabía De a dónde Iban a salir Las cosas Porque una cosa Es ver al pastor Ratti hoy Pero otra cosa Es ver al pastor Ratti 14 o 15 años O 16 años Atrás Lo que hoy es No era Hoy es fácil Creer Pero un amor Verdadero No se alimenta De las cosas Que se ve Un amor Verdadero Corresponde Al sentimiento Que sale Del corazón Un amor Verdadero No es un peluche Un amor Verdadero No es un chocolate Un amor Verdadero No es un arreglo Floral Un amor Verdadero No es un vehículo Del año Un amor Verdadero No es alimentar Tu cuenta Bancaria Un amor Verdadero Es aquel Que soporte El fuego Es aquel Que soporta Las tentaciones Es aquel Que soporta Todo lo que pueda Venir Hoy en día Y entro En conclusión Muchas personas Quieren decir Te amo Pero como consecuencia Aparentemente De ese amor Entre comillas Entre paréntesis Si tú no estás Conmigo No vas a estar Con nadie Eso es lo que Esta sociedad Tirda Como amor Esta sociedad Tirda Como amor La tipa Que está ahí Con el cuerpo De megamami Pero le dice Al tipo Si no me compra La jipeta Si no me amuebla Un apartamento No estoy contigo Porque esto es lo que Esta sociedad Llama amor Pero ese no es El amor Que la biblia Habla como amor Verdadero La biblia Dice de tal manera Amó Dios Al mundo Que entregó A su hijo Para que Lo entregó Para que Entregó A Jesús Para que Lo entregó Para ponerlo En un museo Para ponerlo Como Cupido Con una flecha No Lo entregó Por amor Lo entregó Por amor De tal manera Amó Dios Al mundo Que entregó A su hijo Unigénito Para que Todo aquel Que en el crea No se pierda Más tenga Vida eterna Él lo entregó En la muerte De cruza Y cuando Estaba en el Golgota Cuando sentía Lo más profundo De su corazón La amargura Cuando sentía Que los clavos Trapasaban Sus pies Cuando sentía Que los clavos Trapasaron Sus manos Cuando sentía La punzada De la corona De espina Que les pusieron Alrededor De su cabeza Es un amor Tan verdadero Que cuando Sintió sed No bajó De la cruza Sino que le dieron Mirra Le dieron Algo amargo A tomar Es un amor Verdadero Que lo único Que obtuvo Fue que golpearon Su costado Con una lanza El cual le produjo Una herida Y de esa herida Mano agua Mano sangre Es un amor Verdadero Que se entregó Para que hoy Usted y yo Pudiéramos Disfrutar De una salvación Tan grande Un amor Verdadero Es aquel Que todo lo sufre Que todo lo espera Es un amor Verdadero La Biblia dice Que todo lo sufre Que todo lo espera Y cuando yo miro Nuestra vida Cuando yo miro Nuestro corazón Cuando yo miro Que le estamos dando A él Cuando todo lo entregó Por nosotros Cuando yo miro Que lo escatimó A su hijo Y lo entregó A muerte De cruz Lo entregó A ser maltratado En la cruz Cuando miro Esto Pero me encuentro Con el capítulo 13 Del primero Corinto Donde nos enseña Que el amor Es sufrir Él lo sufrió Todo por nosotros Él lo sufrió Todo por nosotros El amor Todo lo espera Todo lo espera Todo lo espera Y él está esperando Que correspondamos A ese amor Él espera Que seamos Que seamos Fieles A ese amor Él espera Que seamos Fieles Todo lo espera Todo lo sufre Todo lo sufre Cuando alguien Nos traiciona Que más nos sentimos Pero cuantas veces Le hemos traicionado A él Y no nos sentimos Tan mal Cuantas veces Hemos querido Que alguien Nos ame Pero ponemos Nuestra vista En hombre O en mujer Pero cuantas veces Él ha mostrado Amor Pero no lo valorizamos Cuantas veces Su amor Nos ha liberado De la muerte Pero sobre todo Su amor Nos libra De la condenación Eterna Nos libra De la miseria Espiritual Su amor Su amor Mucha gente Tiene que ver Muchos atributos En nosotros Para amarnos Pero una de las cosas Es que Él Miró Nuestras debilidades Y cuando Él miró Nuestras debilidades Esas debilidades Los acercaron Más A nosotros Porque como Buen Padre Se dio cuenta De que Solo No podemos De que Solo No podemos Yo quiero Que inclinemos Nuestro Rojo A usted Que esté En las redes Sociales Si está En las redes Sociales Quiero que Escriba Señor Ayúdame Amarte Si está Aquí Yo quiero Que usted Vaya Y comience A declarar Señor Enseñame Amarte Enseñame Dite tu vida Por mí Te quiere Inclinar Tu rostro Ponerte En pies Como quiera Enseñame Y comience Y comience Enseñame tu vida por mí y te todo por mí y y racata enseñando a amarte Dios enseñando a amarte Dios y y y y si no y si no y si no y si no se te tomarte Dios lo dice todo por mi mi Jesús Diste tu vida por mí Diste tu sangre por mí Lo diste todo por mí Mi Jesús Diste tu vida por mí Diste tu sangre por mí Lo diste todo por mí Mi Jesús Y diste tu vida por mí Diste tu sangre por mí Lo diste todo por mí Mi Jesús Y diste tu vida por mí Diste tu sangre por mí Lo diste todo por mí, mi Jesús. Diste tu vida por mí, diste tu sangre por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Tu amor es grande. Porque tu amor es alto, es profundo, y es algo sobrenatural. Porque tu amor es alto, es profundo, y es algo sobrenatural. Porque tu amor es alto, es profundo, y es algo sobrenatural. Sobrenatural, 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 tu vida por mí tu sangre por mí lo diste todo por mí mi Jesús tu vida por mí tu sangre por mí lo diste todo por mí mi Jesús porque tu amor es alto es profundo y es algo sobrenatural porque tu amor es alto es profundo y es algo sobrenatural 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 Corintios dice Si yo hables en lengua humanas y angélicas Y no tengo amor Vengo a ser como un metal que resuena O símbolo que retiñe Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia Y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes Y no tengo amor, nada soy Y si repitiese todos mis bienes o repartiese todos mis bienes Para dar de comer a los pobres Y si entregase mi cuerpo para ser quemado Y no tengo amor De nada me sirve El amor es sufrido El amor no tiene envidia El amor no es hasta ansioso No se envanece No hace nada indebido No busca lo suyo No se irrita No guarda rencor No se goza con la injusticia Mas se goza de la verdad Todo lo sufre, todo lo cree Todo lo espera Todo lo soporta El amor nunca deja de ser Pero la profecía Se acabarán Y cesarán las lenguas Y la ciencia acabará Porque en parte conocemos Y en parte profetizamos Mas cuando venga lo perfecto Entonces lo es Entonces lo que en parte se acabará Cuando yo era niño Hablaba como niño Pensaba como niño Juzgaba como niño Mas cuando ya fui hombre De que lo que era de niño Ahora vemos espejo Ocuramente Mas entonces Veremos cara a cara Ahora conozco en parte Pero entonces conoceré Como fui conocido Y ahora permanece la fe La esperanza Y el amor Estos tres Pero el mayor de ellos Es el amor Padre gracias Bendiga la vida Bendiga los corazones Y permita Dios Que cada día Te amemos más Y que podamos ser Señor Hombres y mujeres Que reconozcamos tu amor Gracias Señor Lo bendigo a cada uno de ustedes Que el Dios de Abraham El Dios de Cacón El Dios de Israel Sea con ustedes Que el Padre Eterno Le guarde y le dé Un resto De día feliz Y una semana Próspera y bendecida Que Dios de bendiga Todo el estado de pedido Tú lo hacías por mí Tú pensabas en mí Por cada clavo que traspasó Tú puedes Tú puedes Tú puedes Porque no te es